El coleccionista Jembe RK Productions Así es Lo nuestro fue tan bello tal como es el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de daño Solo tratado de perder la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Y es así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede cambiar Y es así como llega y entra, se va El coleccionista presenta Suscríbete al canal El coleccionista siempre De RK Producciones